¿Qué pasa con Michelle Renaud y Danilo Carrera? Recientemente se dio a conocer la noticia de que Michelle Renaud y Danilo Carrera habían terminado su relación. Los fanáticos de esta pareja, vaya que se sorprendieron. Pero ahora la pareja de actores reaparece junta. Y más enamorados que nunca. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. ¿Por qué surgió este rumor? ¿Y por qué fueron los mismos actores quienes salieron a desmentirlo? No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Actualmente Michelle y Danilo son los protagonistas de la telenovela, quererlo todo. Pero después de que se informara que la pareja estaba separada, ahora los propios artistas decidieron ponerle punto final a esa historia. A través de diferentes mensajes que dejaron en redes sociales. Michelle en su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la cual aparece junto a Danilo, en la que ella escribió. Y un día me di cuenta que no tengo que hacerlo todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar. Que haya quien le gusta mi versión más original de mí misma, con todo lo que conlleva. Las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Te amo Danilo Carrera. Gracias por despertarnos esta mañana. Tus mensajes cursis y la pastiche. Me siento muy afortunada de ser tu equipo. Hashtag AndoCursi. Los actores se dieron cuenta que tal vez esta publicación no era suficiente, por lo que en sus historias de Instagram, ellos se mostraron más juntos que nunca, dándose un tremendo beso a pesar de las medidas sanitarias y la susana distancia que debemos de tomar. Finalmente Danilo Carrera subió una fotografía con Michelle, en donde también aparece el hijo de la actriz, el cual procreó junto con su exesposo. Él acompañó la fotografía con este mensaje. Ya quiero que sea Navidad para poner una sonrisa en este superhéroe y su mamá. Michelle Renal y Danilo Carrera fueron pareja en la telenovela Hijas de la Luna en 2018 y desde el año pasado. Se mencionaba que su romance había sobrepasado las pantallas. Sin embargo, ambos en ese momento estaban casados. Meses después se supo que Michelle se había separado de su esposo, el padre de su hijo Marcelo, Josué Alvarado, de quien se divorció a finales del 2018. Danilo, por su parte, se divorció el año pasado de la venezolana Ángela Rincón. Después de tres años de novios, ellos decidieron casarse en 2015, por lo que finalmente Danilo y Michelle anunciaron su romance en abril del 2019. Pero parece ser que esta relación ha tenido muchos baches y la gente de alrededor los ha padecido. Fue la producción de la telenovela Quererlo Todo, quienes habían asegurado que Michelle y Danilo eran un malestar de cabeza. Según lo que la producción contó, la pareja tenía aproximadamente dos semanas separados y los problemas que tenían como pareja se los llevaban al foro, por lo que las grabaciones simplemente se habían convertido en una pesadilla para todos. Una de las personas de la producción tuvo una entrevista con una revista de circulación mexicana, en la cual aseguró que la pareja era una pareja de niños, asegurando que desde que empezaron a grabar, ellos no se tomaban las cosas en serio. Esta persona añadió que cuando tenían juntas en línea con la producción, estando conectado al productor, los directores de escena y el resto del talento, ella se sentaba en las piernas de él y estaban a beso y beso, frente a todos. En un principio pensaron, bueno, tal vez esto porque pues están en línea, están en su casa, solitos, cosa que ya en los foros de televisión cambiarían por completo. Pero al parecer fue peor. Fue esta misma persona quien aseguró que ellos ya tenían dos semanas separados. Por la misma razón las grabaciones eran una pesadilla. Ambos andaban insoportables y de estar súper acaramelados a cada segundo, ahora estaban totalmente dispersos y ni siquiera se dirigían la palabra, lo cual resultaba sumamente incómodo para todos. Pero es ahora que yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que de un momento a otro esta pareja haya tenido cambios tan radicales? ¿Crees que sí estén juntos o no estén juntos? Tal vez únicamente subieron esas fotografías para poder callar los rumores. O tal vez a ellos ya les regresó el amor y quieren demostrarlo en todas partes. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.